...es, ojeando, parece que está... ...es, se tiene todas las firmas, está comprobado, que se va quien sale segunda princesa, le voy a pedir que dé un paso adelante. Bueno, segunda princesa de la 22ª edición de la Fiesta Nacional de la Horticultura es... ...postulante número... ...dos... ...victoria Ivana Gómez, dos, postulante número dos, postulante número dos... ...postulante número dos, Victoria Ivana Gómez... ...y se me retira por Clara Isabel Viqueroa. Bueno, vamos a ver... ...la entrega... ...de la banda... ...victoria Ivana Gómez... ...vamos a llamar... ...al doctor... ...Raúl Alfonso... ...dictutado provincial... ...para colocar la banda... ...dictutado provincial... ...dictutado provincial... ...dictutado provincial... ...segunda princesa de esta elección. ... ...de la banda... ...de la banda... ...y los presentes... ...el presidente... ...el presidente... ...el honorable... ...consejo... ...de la banda de Santa Lucía... ...Daniel Quiroz... ...gracias... ...gracias... ...gracias, presi... ...gracias... 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 ...Mauro Barrios... ...Míster Ocean... ...Pacífico World... ...2009... ...en Perú... ...profesor de Educación Física... ...gracias... ...gracias Mauro... ...muy amable... ...primera princesa... ...por favor... ...quien lleva el puesto... ...de primera princesa es... ...Oriana Segovia... ...postulante número 5... ...a little bit of lipstick... ...dancer... ...an l ...o Vamos a... Primera princesa, la nombraste. Exacto. Vamos a ver la banda. La coloca es el secretario de Gobierno, José Ortigosa. ¿Cómo, José? Arriba, arriba, secretario, vamos. Coloca la banda al secretario de Gobierno, José Ortigosa. Bueno, la corona. Creo que me tocaría de vuelta mañana, ¿no? Sí, por favor, venga. Sí, nuestra directora de turismo. Está hoy... Está coronita, está coronita ella hoy. Sí, 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 sí. Coronita, coronita, vamos. Muy bien. Las fotos, 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 fotos. De esta manera vamos conociendo a la segunda y primera princesa, dejando solo el lugar para la reina en instantes, nada más. Muy bien. Los presentes. Leonardo y Yorgo, por favor. Yorgo, los presentes. Bien, Leonardo. Yorgo, los presentes. Muy bien. Los regalos. Muchas gracias. Y las flores. La directora de Cultura, Elisa Martínez. Bueno. Qué momento, ¿no? Bueno, qué nervios para las chicas también, para todos. Seguramente están todos yendo a tal número, tal número. No, seguro que es, seguro que es. A ver, me dejás hacer algo. Estás fresquito, ¿no? Y vos estás como una tierna palomita temblando. Sí, te respiro. Las chicas también, el ángel. Sí, sí, te puedo asegurar que sí. Para ustedes, para este sector. De número... No, no, escuché. A ver, si este sector es más claro. De número... Reina. Reina. reina de la vigésima segunda edición de la fiesta nacional de la horticultura en Santa Lucía de los Astos postulante número cuatro Patricia Dolumbrio Patricia Dolumbrio postulante número cuatro ella es de Santa Lucía de los Astos tiene apenas dieciocho años sus medidas ochenta y siete setenta, noventa y tres un metro sesenta y cinco de altura su joven bailar y estar con amigos representa a Lisa Yang y Flor Amor su estima por Walter y San Bernardi María Rosa Confecciones ella es Patricia y a Cris y a Cris y a Cris quien se lleva la corona de este día ¡Besas reina! ¡Besos! Bueno ahora viene una parte muy especial que queremos explicarles qué significa cada uno de los atributos quizás algunos sepan otros no la banda la banda la banda que llega a la reina es el lugar comarca o región que ella dirigirá regirá los destinos de la misma eso es el significado de la banda y va a colocar la misma el intendente de la ciudad de Goya visitándonos el profesor Gerardo Horacio así ¡Besasí! 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 Los colegas trabajando a punas y todo el periodismo, la vida es pesada para ustedes, muchachos. Gracias, profesor Gerardo Bazzi. La capa, ¿qué significa la capa? Es el mando protector cubriendo a su pueblo, cuidándolo. Protegiéndolo, proveyéndole lo que ellos deseen. Eso significa la capa. Y llamamos a Nito Artaza, a la señora Cecilia Millone. Hola, Censi. Nito querido. Gracias. La capa, sacarla a la reina. ¡Vamos, Censi! Nito y Cecilia, sacarán la capa. Llegó un momento, ¿no? Vamos a casi cerquita de las 4 de la mañana. Llegamos a la coordinación final. Nos queda agradecerles, mientras colocan la capa a la reina, a todos ustedes que nos acompañaron hasta esta instancia. Santa Lucía ya tiene nueva soberana, tiene nueva reina. Sí, por supuesto. ¡Reina, reina, 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 reina! Ahora, ahora, ahora es el momento de la coronación y los fuegos de artificio, como una vieja costumbre china, para ahuyencer los malos espíritus de su reinado. ¡Senior Intendente, José Carlos Cata Zanane! Recibimos con un fuerte aplauso y agradecemos por hacer posible este evento, en lo cual todos los ciudadanos podemos disfrutar año a año. Sacar la corona a la reina, a Carol Piazza, y ella ya está, por supuesto, allí. Gracias. Gracias, María. Muchas gracias. Tú eres la de las coronas. Tú serás la que tiene coronita. Muy bien. Colocarla a la reina, mirá el tata. Y bueno, ayudando al tata, por favor, ayudando al tata. A ver, a colocar la corona. ¡A nuestra reina! Aprovechamos a agradecer a todos los que hicieron posible, a todo el equipo técnico que ha trabajado, a la prensa, a PIRU, que ha hecho parte de la organización, a toda la gente que ha estado detrás del escenario, los artistas. Un gran equipo para que esta noche se llegue a celebrar de esta manera, ha trabajado fuertemente días enteros. Y ahora... Ahora... A ver, tata eso mismo, mirando a cámara. Miramos, paparazzi, ¿cómo están? Sí. Escuchando la... Marilas, Doris. Sí, bien. Muchas gracias, eh. Invitamos... En este solano de acto, de pasar el poder, de pasar las decisiones, ¿qué es lo que significa el centro? Pasar el decreto. Invitamos... A la reina saliente, Carol Piazza, a hacer entrega a su sucesora, a Patricia, Beatriz Donofrio. Gracias, Carol. Gol. Gol. Los presentes, tendrían que entregar la doctora María Ferreira, dice, Presidenta de Corrientes Capital. Bueno, va a ser entrega al señor Luciano Romano Elegrini, de los presentes, el nombre de representación de la vice-sendencia de Corrientes y de la subsecretaría de turismo de Corrientes. ¡Vamos! ¡Salud! 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 Quienes ya un montón de premios, Antonio, votame un poquito. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡A ver, un segundito! ¡Un segundito! ¡Vamos! Los presentes para la Reina! Luciano Romano y un voucher también de la Secretaría de Turismo de Corrientes Reina, los presentes para vos allí se te va a hacer entrega pasá por favor Muy bien, foto, 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 foto Muy bien Nuestra querida por siempre Reina, la reina de nuestra música ancestral el chamamé norano monaco que va a hacer entrega de un presente a nuestra reina Patricia Querida Y ahora Están las flores Los presentes Los regalos Todo completo Allí está También Gracias Carol Gracias En nombre del disco Y la juega Nora Lomónaco Y la juega Nora Lomónaco Entregó obviamente su presente Así que ahora Felices Flores para la reina Por supuesto Flores para la reina Pablito te tocó una vez Bien, Pablo Coronel Capo Vamos Pablito La entrega De las flores A la reina Ya está Cada una De las postulantes También Con su presente Exactamente Exactamente Bueno, hemos vivido una noche única Una noche que queda acá En el recuerdo de todo Reina Gracias Te paseo a la pasarela Para los paparazzis por favor Allí Para los fotógrafos A la pasarela Vamos a repasar los nombres, ¿te parece, Antonio? Segunda princesa, Victoria Gómez. Victoria Gómez, segunda princesa, postulante número 2. Primera princesa, Oriana Segovia, postulante número 5. Y la reina, obviamente, postulante número 4, Patricia Tonofrío. Seguramente mañana saldrá de los diarios. Sí, sí. Muy emotivo. Hoy hay presente que Nito iba a entregar, iba a entregar, obviamente, y lo va a hacer la señora Verónica García Torrén. Gracias a nuestra reina, a nuestra reina, allí está, reina. ¡Gracias! 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 Muy bien, excelente, me parece excelente, se abren un montón de puertas y de oportunidades para esta reina y para sus princesas en este caso. Muy bien, y nuestra reina del Chavamé, que ignora a los monacos, va a hacer entrega también de flores. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. ¿Ya están? ¿Ya están? ¡Gracias! Sí, lo mismo. Bueno, se toca a ti, se toca a ti, se toca a ti, se toca a ti, reina, va a hacer entrega. En nombre de ella, por favor. a la reina obviamente si fue está bien, quedó bien Florida bien, bien, bien invitamos a nuestra reina saliente y a las postulantes a una foto final a una foto final, si todos juntas allí todos juntas o el que va para la reina saliente Villana, por favor señora Verónica García Torren por favor, para la reina saliente también otro presente, si querida ahí está, muy bien vamos la foto final y la despedida de esta noche de clamor de reinas la foto final sale y sale con fruta vamos ya están los tulipanes ya están los tulipanes listos les pedimos a todas las chicas que se acercen para la foto final hagan un lindo cuadro para la foto que mañana seguramente saldrá en los diarios que usted verá en la prensa del trabajo que ustedes han realizado durante todo este tiempo para prepararse para llegar hoy arriba aquí arriba del escenario y hacer una hermosa performance como hicieron felicitaciones a todas a todas las chicas porque han demostrado mucho profesionalismo eso es lo que se necesita para trabajar y el señor secretario de gobierno va a ser entrega lo vale también a nuestra reina de la riqueza no segunda edición y señor gracias a todos ustedes y a ti Andrea Andrea querida ha sido un placer Antonio compartir contigo esta noche la verdad que me he sentido muy cómoda que esto ha sido muy importante para mí muchísimas gracias a toda la gente de Santa Lucía es la primera vez que estoy acá y estoy segura que no va a ser la última muchísimas gracias al intendente y a cada una de las personas que allá atrás me asistieron me acompañaron me estuvieron presentes y por supuesto me da un gran agradecimiento a Piru que siempre que me trae la necesidad de corrientes en diferentes lugares donde yo puedo acercarse a los colegios Antonio muchísimas gracias les ha sido un placer será hasta muy pronto hasta muy pronto un gusto tenerte y como siempre que te lleves de corrientes no esté fresco sino hasta la mañana cuando viajaste muy bien un poquito más de calor un poquito más de calor un placer muy buenas noches para todos gracias muy bien gracias a todas las postulantes gracias a todas tomar cada una recuerden siempre chicas recuerden siempre este momento tan especial y por supuesto reina a vos y a la princesa quien le ayuda por favor allí a la a los regalos de las chicas por favor si gracias ya están los tulipanes ya están dándose todo en seguida mientras tanto que les parece si corre video corre audio vamos 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 pues ¡Gracias!